La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Innovación suscribieron un convenio de cooperación institucional al que tienen el fin de modernizar los servicios dados a los ciudadanos y reducir así la brecha digital existente, comentaron las autoridades firmantes. El personal de las diferentes áreas de la Escuela de Capacitación Fiscal recibirá de parte de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública una asistencia técnica para fortalecer habilidades y competencias, herramientas tecnológicas, desarrollo de plataformas, de aulas virtuales y más.